El fiscal del Ministerio Público, Marco Chachin, dijo que el imputado Ángel Moreno, denominado el Loco del Cuchillo, se encuentra internado en el área de psiquiatría del penal San Juan del Urigancho y las investigaciones fue declarado complejo por la magnitud de los hechos. Bueno, fue declarado inimputable, se ha modificado de un proceso común a un proceso especial de seguridad, está internado en el establecimiento penitenciario de San Juan del Urigancho, en el área de psiquiatría. El proceso aún sigue pendiente, toda vez que ha sido declarado complejo, dada la gravedad de la magnitud de los hechos y la pluralidad de agraviados. Entonces estamos todavía pendientes de algunos resultados. Marco Chachin informó también que el juzgado del Poder Judicial amplió por 18 meses más la prisión preventiva contra el imputado Ángel Moreno, para continuar con las diligencias y pericias de ADN, biología forense y otros, para determinar la responsabilidad del imputado. No, es complejo porque hay gravedad, uno en los hechos, dos, las pericias que se han realizado como ADN biológicas no se realizan en esta zona, se realizan en la ciudad de Lima y tienen un plazo aproximado de 6 a 7 meses y a la fecha faltan unas pericias de ADN, de un caso concreto que han vuelto con 3 resultados de ADN, de los cuales se tiene que descartar cuál de ellos pertenece a uno de los agraviados. Chachin señaló que a través de videoconferencias se cumplirá las audiencias del proceso para determinar la responsabilidad del imputado en los 6 casos que se le acusa y para el efecto el Ministerio Público está solicitando 35 años de pena privativa e internamiento en el penal de Lima. El Estado de Inimputables